Música Hola, buenas, pues venga, vamos a resolver este problema. El volumen de un cubo es 6 raíz de 6 centímetros cúbicos. Nos piden que encontremos su arista, la diagonal de una cara y la diagonal del cubo. Eso sí, de manera exacta. Vamos a hacer este problema a petición de un buen amigo mío. ¿Vale? Venga, entonces fijaos que es un cubo. Esto es un cubo. ¿Vale? No es más que un prisma sencillito, un prisma sencillito formado por cuadrados, que es la ventaja que tiene. ¿Vale? Bien, entonces, su arista lo que nos están pidiendo es cada uno de los lados. ¿Vale? ¿Cuánto mide cada uno de los lados en este caso? Fijaos que en este caso todos los lados son iguales. ¿Vale? Entonces, si nosotros pintamos el cubo, vamos a intentar pintar el cubo, por ejemplo, de una manera sencilla, el típico cubo que todos más o menos sabemos pintar. ¿No? Una cosa así, más o menos. ¿Vale? Fijaos que en nuestro caso, pues claro, todas las aristas van a valer A, que nosotros desconocemos, por ejemplo. A, 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 A. ¿Vale? Bien. Si me dan el volumen, ¿cuál es el volumen de un cubo? Bueno, pues el volumen de un cubo, fijaos que el volumen de cualquier prisma es área de la base por la altura. ¿El área de la base qué es? Es A por A. Entonces será A al cuadrado. ¿Y la altura qué es? Es A. Por lo tanto, es A elevado al cubo. ¿Vale? Es muy sencillo porque todos los lados son iguales. Entonces sería área de la base por la altura. A por A por A. En el caso de que todos sean iguales, como en nuestro caso, pues es A por A por A es A elevado al cubo. Este es el volumen de un cubo. ¿Vale? Es muy sencillo. Es el volumen de un cubo porque todos son cuadrados. ¿Vale? Área de la base por la altura. Bien. Entonces, si el volumen del cubo es A elevado a 3 y resulta que es efectivamente igual a 6 raíz de 6, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer para despejar A, pues es hacer la raíz cúbica. ¿Por qué? Bueno, pues que recordad que la raíz cúbica, que es lo mismo si elevar a un tercio, yo lo que haría, para que lo veáis un poquito mejor, sería hacer así. Esto sería igual a la raíz cúbica de 6 raíz de 6. ¿Vale? Entonces, fijaos que entonces aquí ya tendría lo que sería mi A. ¿Vale? Porque es lo que estamos haciendo. Bien. Entonces, aquí lo que tengo en cuenta es que, pues, trabajar un poquito, intentar hacer algunas cuentas. Bueno, pero esto es muy sencillo, ¿no? Fijaos que lo que puedo hacer es, para poder trabajar, es meter este 6 aquí. Recordad que este 6 lo puedo meter elevándolo al cuadrado. Entonces, me queda la raíz cuadrada de 6 al cuadrado por este 6. Es decir, vamos a ponerlo paso a paso, 6 al cuadrado por 6. Entonces, será la raíz cúbica de la raíz cuadrada de 6 elevado a 3. ¿Vale? Bien. Fijaos que la raíz cúbica, ¿cómo se hacía una raíz y una raíz? Multiplicando los exponentes. Es decir, esto me queda la raíz sexta de 6 elevado a 3. ¿Vale? La raíz sexta de 6 elevado a 3. Bueno, fijaos que es sencillito, puesto que esto aquí todavía se puede simplificar un poco más. ¿Vale? Recordáis. Y me queda que A es igual, simplemente dividiendo entre 3, a la raíz 6 entre 3 a 2 y 6 entre 3, perdón, a 1. Entonces, me queda que A tiene que ser raíz de 6. ¿Vale? Fijaos que es sencillo. Recordáis. Hay que recordar que la raíz sexta de A elevado a 3 es lo mismo que A elevado a 3 sextos. Es decir, A elevado a 1 medio, que es la raíz cuadrada de A. Fundamental esto. Entonces, también, claro, a la hora de hacer las cuentas lo que hacemos es dividimos esto entre 3 y 6 entre 3 y me queda que la arista, por lo tanto, es la raíz de 6. ¿De acuerdo? La raíz cuadrada de 6. Fijaos que fácil. No tiene ninguna dificultad. ¿Vale? Volumen. A elevado a cubo. Y luego voy a hacer las cuentas. ¿Cómo despejo? Pues haciendo la raíz cúbica, ¿no? Entonces, ahora hacer la raíz cúbica, ahora hago aquí las cuentas. Primero meto esto aquí para tener raíz de raíz. Lo tengo que meter elevando al cuadrado. Luego aquí me queda 6 elevado a 3. Y luego, al hacer raíz de raíz, me queda raíz sexta de 6 elevado a 3. Y esto simplificando. Muy facilito, porque esto entre 3 y esto entre 3. Voy a poder dividirlo. ¿De acuerdo? Es una fracción. Por lo tanto, me queda que A es igual a raíz de 6. Y, por lo tanto, ya tengo la respuesta a la primera de las preguntas, que es cuánto mide su arista. Que es la raíz cuadrada de 6. ¿Vale? Bien. Vamos a ver. Más cosas. Diagonal de una cara. Venga. Vamos a ver. Bien. Vamos a coger otra vez mi dibujo. Bueno, fijaos que la diagonal de una cara es una cara de estas y su diagonal. ¿Vale? Es la diagonal de una cara. Muy sencillo. Fijaos que si nosotros lo dibujamos aquí. Vamos a dibujarlo aquí para verlo con calma. Si yo lo dibujo aquí, lo que tengo es una cara. Todas las caras son cuadraditos de lado A. Y lo que me están pidiendo es esta diagonal. Simplemente. ¿Vale? Entonces, la diagonal de una cara. Vamos a llamarle D. Bueno, fijaos que aquí tenemos un triángulo rectángulo. ¿Vale? Un triángulo rectángulo. Con lo cual, simplemente tengo que aplicar Pitágoras. Y a la Pitágoras tengo que la diagonal, que sería la hipotenusa, sería la raíz cuadrada de A al cuadrado más A al cuadrado. Que es este cateto al cuadrado más este cateto al cuadrado. ¿Vale? Entonces, es que es el mismo. Fijaos que entonces la diagonal es la raíz cuadrada de, como es lo mismo, es de dos veces A al cuadrado. Porque tengo la misma. Es A al cuadrado más A al cuadrado. Son dos veces A al cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Bueno, bueno, sabemos cuánto valen estas cosas, ¿no? Porque la arista la hemos calculado antes. Bueno, pues vamos a ver. La diagonal será dos veces. Y resulta que A vale rey de 6. Es decir, que A al cuadrado vale 6. Por lo tanto, me queda 2 por 6. ¿Vale? Porque A es. A es raíz de 6. Por lo tanto, A al cuadrado es esto al cuadrado. Si queréis, la raíz de 6 al cuadrado. Por lo tanto, A vale 6. ¿Vale? Con lo cual, me queda que la diagonal es la raíz cuadrada de 12. ¿Vale? Bueno, hay que recordar, cuando uno trabaja con radicales, que siempre es más sencillo tener las cosas bien puestas. Recordad que 12 es 2 al cuadrado por 3, 4 por 3. Y que, por lo tanto, puedo sacar este 2 para afuera. Y me queda que es 2 raíz de 3. Que sería escrito de manera perfecta. ¿Vale? Con lo cual, la diagonal de una cara será, vamos a llamarle D, es 2 veces la raíz cuadrada de 3. Bien. No estoy cogiendo las unidades, pero todo esto son centímetros. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a finalizar con la última de las preguntas, que es la diagonal del cubo. La diagonal del cubo. Venga, vamos con la diagonal del cubo. Vamos a volver a coger nuestro cubo. Bien, la diagonal del cubo, fijaos que es la diagonal que se forma cuando vosotros hacéis de aquí a acá y luego de aquí a acá. ¿Vale? Es decir, la diagonal interior, que es la que va de aquí a aquí. ¿Vale? Es un poquito diferente a de lo que estamos nosotros acostumbrados. ¿Vale? Es la diagonal interior, la que va de aquí a aquí y luego, evidentemente. ¿Vale? Esta de aquí. Interior. Entonces, la interior, ¿dónde se dibuja esto? Bueno, fijaos que si vosotros dibujáis esto, la diagonal sería esta de aquí. Esta sería la diagonal. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer, para hacer las cosas bien y no meternos en tener que recordar fórmulas, es que nosotros podemos utilizar, pues, este triangulito aquí. Este de aquí. Este que estoy apuntando aquí. ¿Vale? Este de aquí. En donde esta es la diagonal, vamos a llamarle con D mayúscula, ¿no? La diagonal del cubo que me están pidiendo. ¿Vale? Vamos a verlo aquí, como hicimos antes. Vamos a pasar este triangulillo aquí. Fijaos que claramente es un triángulo rectángulo, por supuesto. Esta es la diagonal, que yo no tengo ni idea de lo que vale. ¿Cuánto mide este lado? Este lado sí que lo conozco. Es una arista, ¿no? Fijaos, es una arista. La he pintado sobre el negro. Esto es una arista. ¿Y cuánto mide este otro lado? Este otro lado, fijaos que es la diagonal de la base. Es decir, es la diagonal de uno de los lados. Es lo que yo he llamado antes como una D pequeña. ¿Vale? Es esta de aquí. Lo que nos mandaron calcular antes. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues bueno, ya no solo me queda hacer aquí unas pequeñas cuentas. ¿Vale? Venga, volvemos a aplicar Pitágoras y nos damos cuenta que la diagonal, por lo tanto, es la raíz cuadrada de una arista al cuadrado más la otra diagonal al cuadrado. ¿Vale? Venga, vamos a ir cambiando ya las cosas por sus valores. Muy bien. ¿Al cuadrado cuánto vale? Bueno, al cuadrado, fijaos que vale 6. Exactamente igual que antes. Más. ¿Y cuánto vale de cuadrado? De cuadrado es esta de aquí. Si D es 2, me iría 3. Y yo lo tengo que elevar al cuadrado. Tengo que elevar todo esto al cuadrado. Fijaos que esto me va a quedar 4 por la raíz de 3 al cuadrado, que igual va a ser 3. Vamos a ponerlo así otra vez para que lo veáis bien, que no se nos pase. Entonces es 4 por 3. Entonces me queda que es 12. Con lo cual me queda 6 más 12. Es decir que la diagonal es la raíz de 18. ¿Vale? Es la raíz de 18. Una vez más, esto hay que ponerlo bien. Fijaos que 18 son 2 por 3 al cuadrado. Son 9 por 2. Volvemos a sacar el 3 para afuera y me queda que es 3 veces la raíz de 2. 3 veces raíz de 2. Y este es el resultado que me pide. Con lo cual, la diagonal del cubo, o sea, la manera grande, es 3 raíz de 2 centímetros. Y estas son las soluciones a las tres preguntas que nos pedían. ¿De acuerdo? Repito que simplemente es mirar cómo está, cómo se forma el cubito. Y muy sencillo utilizar Pitágoras teniendo en cuenta que no es lo mismo la diagonal de la cara a lo que sería la diagonal del cubo. ¿Vale? Bueno, a ver si espero que lo hayáis entendido un poquito mejor. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.